Tenemos que las selfies impulsan la cirugía capilar, porque hay especialistas que afirman que las selfies impulsan estas cirugías capilares estéticas, las más requeridas son la cirugía capilar, la rinoplastía, la cirugía en párpados. Cada vez más personas se animan a estas cirugías estéticas según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, conocida por ISAP por sus siglas en inglés. Solo durante el año 2013 se realizaron más de 23 millones de procedimientos estéticos, quirúrgicos y no quirúrgicos en el mundo. Estados Unidos encabeza el listado con el 17% de los procedimientos, seguido por Brasil y México con el 4%. Por su parte, Argentina ocupa el noveno lugar con casi 300.000 procedimientos. Es decir, estas selfies están motivando que lleven a producirse estas cirugías, ¿no? Según un estudio publicado recientemente, uno de ellos parece ser la moda de las selfies, así las causas, ¿no? Mientras que la moda crece, las selfies parecen haber también llegado al mundo de las cirugías plásticas. Nosotros ahora ya vamos a hacer una presentación con un especialista. Está en contacto directo doctor Alejandro Chueco, que es director médico de Injerto Capilar Argentina, miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía y Restauración del Cabello. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, licenciada. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ya estábamos pasando toda la gacetilla mientras que nos comunicábamos con los porcentajes, estos porcentajes de las selfies que impulsan a la cirugía capilar, ¿no? La verdad, ¿no? Es una cosa como, a ver, para que tengan claro, las técnicas quirúrgicas existen desde hace mucho tiempo, el cuidado de tanto hombres como mujeres por la estética también, pero cómo cuando aparece algo nuevo se renueva justamente el interés, ¿no es cierto? Y cómo la gente va adaptándose a eso y va pretendiendo o teniendo una mirada diferente de una cosa que es muy antigua, ¿no es cierto? Sí. Como el hecho de mirar el espejo, esto es el que existió siempre. Exacto, nosotros los psicólogos, decimos, del esquema corporal y de, bueno, la mirada del otro, y aquí con las selfies se produce, y es más que es tan cercana la foto, y sin dudas esta exposición produce, ¿no?, esa necesidad de los pacientes a estas operaciones. Sí, yo creo que ahora es la mirada con el otro, ¿no es cierto? Es decir, es la mirada de uno mismo pero con el otro, no es alguien que le dice a uno cómo está, sino que es uno junto al otro que se mira cómo están, así que en eso varía, y bueno, muchos de mis pacientes descubren, así como antes, por ejemplo, para ampliar el tema, antes daban cuenta de su coronilla, es decir, que le faltaban cabello en la parte posterior, o en la parte del cenit, del cuero cabelludo, por el hecho de que los ascensores, la luz le daba justo ahí, y entonces se miraban que le faltaba cabello en la coronilla, hoy le falta cabello en el frontal o se pronuncia las entradas, ¿por qué? Porque se sacaron una foto, una selfie, y ahí ven que tienen baja densidad en el cabello. Así que esto, bueno, nada, es otra mirada de un mismo tema. Sí, queríamos analizarlo, así que vamos a invitarlo para una posterior entrevista, pero las mujeres cuidan su cara y los hombres su cabello, ¿no? En general, la cirugía capilar hoy se convirtió en la primera cirugía estética o reparadora que es protagonista del cuidado masculino. Lo que impulsó esto es que ahora los trasplantes son muy naturales, son indetectables a los humanos y están, por supuesto, mucho más al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, esto hace que adquieran popularidad. Doctor, por favor, si podemos hacer una nota más extensiva en próximos programas, porque hay cirugías en jóvenes también, y queríamos invitarlo para una próxima y dejar algún punto de contacto para los oyentes, por favor. ¿Cómo no? Estoy a disposición de ustedes. Lo que les quiero decir, nosotros, yo soy director médico de Injerto Capilar. Injerto Capilar hace solamente una técnica quirúrgica de trasplante que se llama el método FUE, que es mucho menos invasiva, pero aún así nunca operamos a pacientes de menos de 25 años y con alopecia estabilizada. Sea esta por medicación o sea esta porque la edad del paciente permite hacer una estabilización de su alopecia. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien todo el mundo puede hacerse un trasplante capilar, la condición es que esa alopecia sea estabilizada y que, por supuesto, tenga las pautas médicas necesarias. Así que es importante esto del aleccionamiento de los jóvenes que siempre sienten que están perdiendo pelo porque están cambiando su rostro, pasan de niño a jóvenes y, por supuesto, que se les retrae el cabello, la primera línea, y ellos sienten que están perdiendo la vida con ellos, ¿no? O por herencia, ¿no?, como preguntan. Siempre, siempre por herencia, pero de cualquier manera digo que lo que los jóvenes sienten es que apenas ellos adquieren una cara que tiene que ver más con la adultez y pierden su cara aniñada, piensan que es por la pérdida de pelo y que esa pérdida de pelo les impide una vida social normal. Así que a disposición de ustedes para cuando quieran tratar el tema, es un tema que a mí también me preocupa porque muchísimos jóvenes me preguntan y muchísimos jóvenes que están entre los 18 y los 22 años, ¿no es cierto? O sea, que es gente que todavía no debería estar pensando en el trasplante o eso y están muy acomplejados por su cabello. Con la imagen. Doctor, ¿algún punto de contacto o página web para que se informe? Sí, cuando, si quieren ubicarme, yo tengo un blog que se llama doctoralejandrochueco.com o la página de mi empresa que es www.injertocapilar.com.ar Muchas gracias, será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego, nosotros. Hasta luego, nosotros.